Hablando de no creerse cosas, ¿vale? Hablando de no creerse cosas. ¿Sabéis lo último de los pistolitas, tío? Hace un par de días, creo que fue el viernes, vi un comentario que me dejó alguien en un vídeo que me dijo una cosa que yo no me la creí. Digo, estupidez, ¿vale? Digo, qué tontería. Pero me quedé pensando, digo, esto es una chorrada, tío. Esto es una chorrada. Pero... ¡Guau! Que no es broma. Ojo, que esto no es broma, ¿eh? ¿Estáis sentados? ¡Joder, siempre dicen lo mismo! Ya, ya, bueno, es un clásico del canal. ¿Sabéis que Superman de Jace Gunn va a ser un éxito? ¿Sabéis que va a ser un éxito increíble, Arrayador? ¿Va a superar a Endgame? ¡Ey! Muchas gracias, Jesús Ríke, gracias por ser miembro. ¿Sabéis que va a ser un éxito increíble? Va a superar a Endgame. Vamos, los de Marvel están tan miedosos que han tenido que desenterrar a Iron Man para competir contra Jace Gunn, tío. Pero hay un dato que corrobora esto. Según los pistolitas. Que va a ser un éxito porque se han vendido todas las camisetas de la Comic Con. O sea, un único modelo como se han vendido todas la película va a ser un éxito según ellos. Mira, Julio, pero... Julio, pero... ¿Esto es en serio? Sí, sí, porque... A ver, ¿cuántas camisetas han llevado a la Comic Con? ¿quinientas? ¿Mil? ¿Cien? ¿Sabéis la cantidad de gente que pasa por la Comic Con? Entre 300 y 500 mil personas. ¿Cuántas camisetas de Marvel se habrán agotado? Pero como DC son tan pendejos que dicen estos datos. Yo jamás he escuchado datos de una tienda de Marvel en la Comic Con. O sea, jamás, ¿vale? Pero es que no es broma que esto lo dicen un montón de pistolitas, tío. Jace Gunn y Peter Safran después de recuperar el presupuesto de Superman únicamente en venta de mercancías. Julio, no, no. Eso será una cuenta troll. No, no, no. Mira. Es una cuenta grande de noticias de Jace Gunn. Es que se lo creen. Se lo creen, tío. ¿Cuántos millones de camisetas deben de vender solo para cubrir gastos lo de Superman, tío? ¿Cuántos? ¿Ciento, cincuenta, doscientos millones de camisetas deben de vender para cubrir gastos de la película? Solo para cubrir gastos. Y esta gente se lo cree, tío. O sea, son tan anormales que no lo entiendo, tío. Y mira. La totalidad del merchandising de Superman 25 ya se ha agotado. En menos de dos horas. Y se han puesto a venderlas en la página web. So loud. So loud. So loud. Puta madre. Y te das a las pistolitas. Oh. Mira. Imaginar las preventas por la película. Dice, mira. Toda la... Toda... En las diez camisetas. Dice una ahí. Se ilusionan porque no quede camisetas en la página web. Bueno, ni qué decir tiene del precio de las camisetas. Que bueno, soñas cada uno, ¿no? 37 dólares por eso. Pero en serio, tío. O sea, se lo tienen creído. El fraude de Maduro a los James Gunn. Maduro engañó a su pueblo con los votos. Y ahora James Gunn está engañando a sus fans con las camisetas. La verdad es que es muy difícil no hacer comparaciones entre DC y Marvel. Mientras Marvel hace correcciones de trayectoria sobre sus errores, malas taquillas y otras mayos sorprendiendo ilusionando a los fans de hacer pieza a un nuevo universo haciendo promociones de medio pelo. Totalmente de acuerdo, tío. Es que mirad, tío. Marvel James Gunn Marvel James Gunn Y para colmo el expositor de la Comic Con la puso medio fea, ¿no? Con las mangas ahí hecha un chuchurrío. Increíble. Pero ¿sabéis lo peor? Que James Gunn le sigue mintiendo, tío. ¿Os acordáis que el otro día se filtró que... A ver si lo digo bien. Kumail Nanjiani Es que es un hombre indio y no sé si se pronuncia así, ¿vale? Que es un actor que a mí me cae bien que me gusta, ¿vale? Se filtró que iba a ser Buster Gold. Y os acordáis que en unas preguntas en un meeting meet and meet o sea, meet and meet de esto como se llame a James Gunn le preguntaron cosas y ese tipo no respondía nada. No sé para qué hace eso si no responde. Pero bueno. Le preguntaron sobre esto y un montón de gente y los ignoraba a todos. Pues ahora el pobre que a mí me cae genial este tío Cholo Madueira o Madeira Juan Duca me acuerdo cómo se llama, tío. Pues Cholo Maridueña perdón Madueira es el dibujante cómic Se ha marcado un tonjola Cuando pregunté sobre los rumores de Golden Gladiator o sea, Buster Gold que circulaba Cholo Madueira me dijo que Kumail Nanjani fue elegido como Buster Gold Mencionó brevemente su entusiasmo ante la perspectiva de una futura asociación entre Buster Gold y Buster Gold en The CIO vía My Cosmic Circus o sea el pobre chico yo espero que no le regañen porque bueno que bueno le preguntó un periodista y lo soltó vaya mierda de Castile tío Juan me pregunta soy pistolita si compro una camisa en ese evento o varios factores hacen una pistolita no no Juan hasta a mi me gustaría tener esa camiseta por los loles por el meme un pistolita Juan es alguien que primero le da asco Zack Snyder eso de entrada ¿por qué? no lo sé le da asco el arrumberso ¿por qué? no lo sé las series que ha cancelado James Gunn no sabe o niega que las ha cancelado las películas que ha cancelado James Gunn niega o no sabe que las ha cancelado se emociona falsamente en redes sociales por lo que supuestamente no sea de Zack Snyder como por ejemplo el último trailer de la última temporada de Superman & Lois que por cierto la ha cancelado James Gunn pero bueno ellos o no lo saben o lo niegan diciendo que es mejor que lo que ha hecho Zack Snyder cuando el combate de Tyler Hockley contra Doomsday es bastante parecido estéticamente a lo que hizo Zack Snyder pero sobre todo y ante todo lo más básico es emocionarse como un loco por todo lo que haga James Gunn omitiendo que todo lo que ha hecho James Gunn que les miente continuamente esos son pistolitas alguien realmente tarado o sea que le pasan por la cabeza porque yo no tengo ningún problema con que a ti te guste lo nuevo de Superman no pasa nada el problema es como lo defienden y como atacan a todo Cristo que sea mínimamente objetivo con lo que está habiendo eso son pistolitas yo un director que mienta tanto no lo quiero en ningún sitio ¿vale? te fue peruano llega y dice ¿queréis que esto era un directo sobre Thunderbolt? no es un directo de noticias y este es el tramo del pistolitas ¿creeis que para ser un pistolita tenías que mentir y contratar a toda tu familia y amigos? pues sí es una de las premisas tío JC esa camiseta de Superman costaba 37 dólares y las gorras 45 ya si no me he visto gracias JC los pistolitas se humillan pues sí totalmente ridículo ¿vale? ridículo tío ridículo en fin dejadme los comentarios que pase todo esto ¿vale? sigamos con el directo con el directo con el directo que se encuentran